Una llamada muy temprano que me despierta de emoción Digo la clave con cuidado que la aventura comenzó El teléfono rojo ha sonado, Marcon nos llamó A la orden capitán, la bandida en misión Nuestra mañana, nuestra meta, nos invita el capitán Es una caja de galletas, será la cena de mamá Un objetivo ha sido detectado, vamos a empezar A la bandida nadie vence, todos listos ya Es la amistad la que nos une y siempre nos da valor Para enfrentar una aventura es lo mejor Es la amistad la que nos une en un solo corazón La mejor arma para luchar es la amistad en acción Tuvimos que arriesgarnos tanto para cumplir nuestra misión Con el abuelo vigilando, pero al final se despistó Cuando luchamos todos juntos como amigos no hay temor Somos amigos, siempre va la bandida en acción Bandida, este es el plan Tonito, tú distraes al abuelo Redecita, tú vigila Mientras tanto yo capturo al enemigo O sea...